Vamos a ponerle a bailar y a ponerle ritmo y sabor, compadre. En vivo a Trailerados, así nos damos para que se vengan a bailar. ¡Suéltese, primo! ¡Suéltese, primo! El espejo del chinito, el espejo del chinito, el mismo lo quebró. Cuando se lo regalaron y se miró en la cara, el temido le dio. El espejo del chinito, el espejo del chinito, el mismo lo quebró. Cuando se lo regalaron y se miró en la cara, el temido le dio. Cuando llegó el cacharrero ofreciendo su negocio, entonces venía el chinito, montadito en su burrito, era la primera vez que llegaba a la ciudad. Y le cazan miraciones, le beso del cacharrero, al chinito, montañero. Cuando le grito al espejo, el espejito que se lan. ¡Suéltese, primo! ¡Suéltese, primo! ¡Suéltese, primo! El espejito que se lan. ¡Suéltese, primo! El espejito que se lan. El espejito que se lan. El espejo del chinito, el espejo del chinito, el mismo lo quebró. Cuando se lo regalaron y se miró en la cara, el temido le dio. El espejito del chinito, el espejito del chinito, el mismo lo quebró. Cuando se lo regalaron y se miró en la cara, el temido le dio. El espejito del chinito, el espejito del chinito, el mismo lo quebró. Cuando se lo regalaron y se miró en la cara, el temido le dio. Cuando llegó el cacharrero ofreciendo su negocio, entonces venía el chinito, montadito en su burrito, era la primera vez que llegaba a la ciudad. Y lejos admiración, el grito del cacharrero, al chinito montañero. Cuando le grito al espejo, el espejito que se lan. El ritmo de cumbia le seguimos bailando. Para toda esta bonita gente bailadora que se encuentra en la pista, los seguimos complaciendo trailerados, compadre. Nos damos con la siguiente. ¡Suéltese, suéltese! ¡Suéltese, suéltese! ¡Suéltese, suéltese! ¡Suéltese, suéltese! ¡Suéltese, suéltese! Por eso yo le pido, ahora que esté en el cielo, que tú no eres su amigo, y sea lo verdadero. Por eso yo le pido, ahora que esté en el cielo, que recoja el alma de un ser que ha fallecido, lo tenga con él allá en su santo reino. Recoja el alma de un ser que ha fallecido, lo tenga con él allá en su santo reino. Marielita era tan buena, todo el mundo la quería, Marielita era tan buena, todo el mundo la quería, para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella. Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella. Que como era su amigo, que será verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que como era su amigo, que será verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Los padres seguimos bailando a ritmo de cumbia La seguimos complaciendo a toda esta gente que se encuentra en la pista Otra cumbiecita de las clásicas, con el sello de Atrailerados Primo, nos vamos con la siguiente ¡Ahí le va! Me prometiste un besito y otro más que yo quisiera Me juraste que serías solamente para mí Me dijiste que serías todo lo que yo he soñado Pero tendría que casarme y esto yo le respondí No le haces que le aunque Acabo que con qué No le haces que con qué Acabo que le aunque No le haces que le aunque Acabo que con qué No le haces que con qué Acabo que ya, ya, ya Me prometiste un besito y otro más que yo quisiera Me juraste que sería solamente para mí Me juraste que sería todo lo que yo he soñado Pero tendría que casarme y esto yo le respondo No le hace que le aunque, acabo que con que No le hace que le aunque, acabo que le aunque No le hace que le aunque, acabo que con que No le hace que con que, acabo que ya, ya, ya No le hace que le aunque, acabo que con que No le hace que con que, acabo que le aunque No le hace que le aunque, acabo que con que No le hace que con que, acabo que ya, ya, ya Seguimos al ritmo de cumbia, seguimos bailando Toda la gente que se encuentre en la pista Las damas que vienen sin pareja Se vienen a bailar con nosotros aquí En la pista de círculo Así nos vamos compadre, bailándole Nos vamos con otra de las clásicas De las cumbias clásicas de traileros Este es Atrailerados Primo Señor hormiguita, salió en el ojito Señor hormiguita, salió en el ojito Hay para juntarse, hay con su hormiguito Sabor Me pica, me pica, me pica La hormiguita brava, es muy peligrosa Cuando pica hincha, porque es venenosa Cuando pica hincha, porque es venenosa 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 Andale compadre, mando La hormiguita brava, es muy peligrosa Cuando pica hincha, porque es venenosa 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 Ya nos vamos ¡Vale pues!